En coordinación con alcaldes de los municipios de Cochabamba, funcionarios de la gobernación procedieron hoy con la fumigación de centros de salud y posteriormente centros de abastos, plazas, calles y avenidas del municipio de Misque para prevenir la propagación del COVID-19 en el departamento. Y lo estamos haciendo en todos los municipios, seguramente vamos a hacer también Conosur, en la región Valles, en la región Trópico y también en el eje metropolitano. Entretanto, Raúl Castro, coordinador de la red Misque, remarcó que su municipio cumple con la cuarentena dispuesta por el gobierno. Ya teniendo un acuerdo interno con las organizaciones sociales de acá del gobierno de Misque, entonces se va a realizar solamente tres veces a la semana, lunes, miércoles, viernes y después todo es cuarentena total en sus domicilios. Y así vamos a poder reducir la proliferación o evitar que no llegue o ingrese al municipio de Misque. Recalcó que hasta el momento no se tienen casos sospechosos ni confirmados de coronavirus y que los repatriados que llegaron a su municipio cumplen con el aislamiento voluntario. El mismo repatriado toma conciencia y está cumpliendo todas las recomendaciones que se lo hace por el personal de San Luis.